Porque estamos rodeados de diseño, porque el diseño puede hacer mejor nuestras vidas y porque sería muy complicado vivir sin diseño. En Estudio Menta somos muy simpáticos, el uso de la tipografía es un rasgo bastante distintivo y también todo el planteamiento estratégico que hay antes de definir formalmente cómo será la estética del diseño. Estamos muy orgullosos de una serie de carteles que hicimos para la cabina en 2011, creo recordar que fue la edición, porque nos hemos dado cuenta años después un antes y un después en la forma en la que trabajábamos. Un pequeño trabajo que nos sirve para explicar que no hay clientes pequeños o grandes, que eran las tarjetas de promoción de una cantante de jazz, Sandra Boyles. Y son unas tarjetas que, pese a ser ese pequeño encargo, acabaron viralizando, han salido muchos recopilatorios de mejores tarjetas de visita, mejores cartas de presentación. Ha sido toda la imagen gráfica del 30 aniversario de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, porque nos han dejado hacer mucho desde el principio y ha sido muy divertido poder llegar a vestir un tren. En la Escuela de Diseño del CEU aprendí que hay que trabajar mucho. Aprendí la importancia de que los profesores estén muy relacionados con el mundo profesional y aprendí del compañerismo de lo que hoy día son muy buenos profesionales. No trabajéis gratis, no trabajéis gratis y no trabajéis gratis. No trabajéis gratis.